Estamos con María Espín, con la capitana, días antes de un partido importante para las Women in Black en esta recta final de temporada. ¿Cómo está siendo la semana de entrenamientos, María? Bueno, un poco con altibajos. Sí que es verdad que es un poco mala época en cuanto a que gente pueda caer mala, enferma, lesiones que hemos tenido recientes, pero bueno, al final nosotras muy enfocadas en el partido. Es lo que tú dices, es un partido importante, pero creo que de aquí a que termina la temporada tenemos todos los partidos marcados en rojo en el calendario. Lo primero que es un partido este de Cadillacéu en un horario absolutamente atípico, dos de la tarde de un sábado. ¿Para prepararlo ha habido que hacer algo diferente a lo habitual? Sí, sí que es verdad que nosotras al final cuando nos enteramos del horario. Bueno, es un poco raro para... No sé si raro, porque solemos entrenar al mediodía, pero para eso tenemos un staff que se encarga un poco de intentar que estemos lo más habituadas posibles para el partido. Entonces, bueno, hemos tenido que encajar los horarios de entrenamiento para que para nosotros el sábado sea como un día normal de hacer ejercicio físico a esa hora. ¿Y cómo se hace para comer algo tan tonto como la hora de la comida? ¿A qué hora tenéis que comer para no ir hambrientas, para no acabar queriendo devorar el banquillo? A ver, a lo mejor nos comemos a alguna de las rivales, ¿eh? No te creas. No, yo creo que haremos un desayuno fuerte y siempre nuestro oficio John pues lleva barritas por si acaso da alguna bajada de azúcar o lo que sea y siempre tenemos nuestros geles y yo creo que no va a haber problema. Luego un plátano después de terminar el partido y ya estamos a tope. Centrándonos ahora en lo estrictamente deportivo, es otro duelo directo, partido importante para ese objetivo de luchar por el playoff. ¿Cuáles van a ser las claves? Pues yo creo que, a ver, es un rival directo y yo creo que al final nuestra arma, mejor arma va a ser un poco las ganas que tenemos de ganar este equipo. Creo que al final es una cancha muy complicada, pero bueno, históricamente no las hemos ganado ni allí ni aquí, entonces creo que nos tenemos que centrar en que es una cancha cualquiera y creo que este partido lo llevamos preparando no solo estas semanas sino semanas anteriores, entonces creo que vamos a estar centradas en lo que tenemos que hacer y seguir avanzando en tanto ofensivamente como defensivamente seguir mejorando como equipo. Pues muchísima suerte en este partido y a ver si esta vez la buena con Cádiz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.